Bien, estamos con mi querido Eduardo Calixto, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto. Eduardo, jóvenes y adultos, sabemos que si hacemos un video íntimo o nos tomamos unas fotografías, cabe la probabilidad de que alguien las difunda y entonces estemos en todos lados. Sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? De principio lo que genera esto es un cambio neuroquímico cerebral que no te hace medir consecuencias. Se te van totalmente los frenos porque crees en ese momento que tu invulnerabilidad está fuera de cualquier, digamos, cuestionamiento. Estás tan a gusto con la persona y tienes tanta confianza y más cuando se han dado vellos, más cuando hay intimidad. Se genera un fenómeno de liberar oxitocina y te hace ser totalmente indolente. Es decir, no crees que el que esté enfrente te vaya a lastimar. Pensando que quien va a difundir esto es la otra persona. Que esto se ha definido que en el 75% de los casos es la pareja quien tomó el video, quien lo permite compartir los videos y las fotografías. Segundo punto, entre más fotografías tomas, el proceso a nivel cerebral va disminuyendo el freno y vas pensando que las cosas las tienes bajo control. La emoción que en ese momento tienes te hace perder totalmente el límite, te hace ser totalmente ilógico, te hace perder totalmente la capacidad congruente en ese instante y de tal manera que incluso afuera puedes cuestionarlo. Es más, 48 horas después, dos días después dices, híjole, creo que me equivoqué, creo que no hice lo correcto. Y ante esa situación es porque cuando te las tomas, si tomáramos una resonancia magnética en ese momento, no tienes corteza prefrontal, no hay lógica y no hay congruencia, no hay ningún freno aquí enfrente, se va el cerebro inteligente. Esta es la razón por la cual cuando estamos jóvenes todavía se amplifica este proceso. Y entonces todavía las mujeres no tienen 22 años, los hombres 25, caemos desafortunadamente en las garras de este proceso de tomar decisiones cuando no deberíamos de hacerlo. Entiendo lo que me dices, pero también es pregunta, ¿juega como esta parte del narcisismo, de la vanidad, de permitir que te fotografíen y te graben? Totalmente. Hay una parte en este contexto que está buscando la autoafirmación de, primero, de sentirme atractivo por otro. O por otros. El hecho de tomarnos una fotografía, estamos pensando y reafirmando y considerando que otros deberían también buscar ese proceso. De tal manera que cuando nosotros lo hacemos, hay un dato característico, querido Sergio y amigos de TV Azteca, cuando uno hace este proceso, en la gran mayoría de las ocasiones está buscando gustar. Y ante esta situación se libera más dopamina y endofina en el cerebro. Se hace un proceso adictivo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la gran mayoría de las ocasiones buscamos la autoafirmación por esta situación, aunque sea nada más para el novio o para la novia. Este es uno de los grandes eventos que a nivel cerebral tenemos, a nivel cerebro humano. Buscamos la afirmación en otros. Y esta situación es la que cuando no tenemos corteza prefrontal, nos hace ser más vulnerables a esta situación. Por eso, son dos cosas que marcan este evento. Una, la inmadurez del cerebro y otra, la neuroquímica avanzada. Puede ser esto que suceda cuando tengamos 30, 35 años, dices, oye, ya inmaduro no estás. Pero estaba yo tan inmenso en la emoción que me dejé hacerlo. ¿Por qué? Porque entre más emocionados estemos, menos lógicos y congruentes tomamos decisiones. Para terminar, ¿está complicado o creo que está complicado? ¿Pero hay alguna forma de evitarlo? Sí, por supuesto. Uno de los elementos básicos es ser consciente de lo que está pasando. Tengo la cámara, ándale, déjame tomártela. Es más, no te vas a ver quién eres, no. El hecho es ser siempre conscientes del evento. Y entre más emocionados estemos, es dame cinco minutos, tomen en consideración y tomen en consideración que en este preciso instante, cuando están con la cámara enfrente, el 95% de las decisiones que vamos a tomar nos vamos a arrepentir en menos de 24 horas. Entonces, ser conscientes de ese evento nos dice, no lo hagas, dame cinco minutos, me voy, regreso y digo, gracias, no lo voy a hacer. Quiéneme a mí como soy, quédate con este momento porque me voy a arrepentir. Mañana, de las 10 fotografías que me vas a tomar, 9, me voy a arrepentir de ellas. Eres Eduardo Calixto, el mejor para explicar todo este tipo de temas del cerebro. Pronto viene ya tu libro, ¿cómo se llama? Amor y Desamor en el Cerebro. Y por supuesto, un clavado en tu cerebro que está en cualquier momento, en las librerías más importantes. Y por supuesto, un clavado en tu cerebro que está en el Cerebro. Y por supuesto, un clavado en tu cerebro que está en el Cerebro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!